¿Qué tal, queridos amigos? No puedo entender cómo puede haber acuerdos supranacionales que suplan a la soberanía nacional. No puedo entender cómo dos países, Brasil y México, pueden ponerse de acuerdo para intercambiar información con la condición de no perseguir a los delincuentes, a los corruptos, a los reyes de los sobornos a nivel universal. Me refiero, claro, al caso de Brecht, el caso más repugnante en cuanto a los sobornos que se ejercieron. Alberto de Brecht ha pagado parte de sus culpas con prisión, pero no es suficiente porque no se ha seguido ninguna pesquisa en territorio mexicano contra los que se beneficiaron por los sobornos. Por ejemplo, Emilio Lozoya Austin, que fue director de Pemex, y sus superiores. Porque esto viene arrastrándose desde la época de ese Felipe Calderón que dice que ya no es alcohólico. Yo no sé si ha tenido reuniones con A-A-A, Alcohólicos Anónimos, pero lo que sí sé es que hay pruebas fehacientes de su alcoholismo y yo las puedo aportar en el momento que me exijan o que me lo pidan. Y por otra parte, debo decir que Peña Nieto también está hundido hasta el cuello, hasta el cuello con el asunto no de brecho. Así que resulta muy sencillo que el fiscal general, en uso de una autonomía que le cedieron por parte del legislativo y para poder obrar, ya no como abogado de la nación, sino como fiscal general. Abogado de la nación se hablaba de los procuradores generales de la República que obviamente dependían del Ejecutivo. Ahora no. Y para tener esa autonomía, toma la decisión de aceptar acuerdos supranacionales del pasado para hacerlos del presente y no perseguir a los responsables de Odebrecht. Esto es una barbarie jurídica de las más altas que he podido atestiguar a lo largo de mi existencia. No puede ser que un llamado fiscal general, en este caso Alejandro Gersmanero, se atreva no solamente a contradecir casi de inmediato al presidente de la República en su propósito de perseguir a Odebrecht, sino también a decir que es un acuerdo que no puede romperse entre México y Brasil. Esto es indignante. Esto es absolutamente ilegal, inconstitucional. No puede haber un acuerdo que supere la soberanía de cada país. No puede haber un acuerdo que sea superior a las leyes vigentes. No puede haber un acuerdo que sirva para proteger criminales. Por favor, esto es una cosa de sentido común, de sentido común. Odebrecht ha sido la empresa que se ha caracterizado en el mundo por ser la primera en sobornos de la historia. No se había visto algo igual. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se repartieron por todo el continente y por parte de Europa. Y esto no vale. Desaparece por encanto por el acuerdo de dos procuradores que además, en el caso de México, ya no existe. Ya no existe el procurador. Ahora es fiscal general. Y este fiscal general se somete a ese acuerdo supranacional para proteger a los criminales. Señores, entonces, ¿quién nos está gobernando? Espero que esta Cuarta Transformación ponga las cosas en orden porque no es posible solapar a los sinvergüenzas. No es posible solapar a aquellos que nos han jugado el dedo en la boca durante tantos años. No se trataba precisamente de cambiar este sistema. No se trata en esta Cuarta Transformación de poner un hasta aquí a las costumbres balsanas que tanto privilegiaron a los criminales, a los delincuentes, a los delincuentes de cuello blanco, a esos que se señala con dureza porque afrentaron gravemente a la nación, ¿se les va a seguir protegiendo? Odebrecht no puede ser un punto de desequilibrio en el ámbito judicial en donde debe crecer la justicia, no la impunidad. Un acuerdo para proteger la impunidad es un acuerdo contra las legislaciones de cualquier nación que se precie de ser Estado de Derecho. Señores, hay que pensar simple y sencillamente que esto no cabe en la vida moderna. Hay que decirle una vez más al presidente López Obrador vamos con la Cuarta Transformación pero en serio y para poder hacerlo hay que derribar los cimientos poderidos y erigir el edificio del Nuevo México. Ya lo dije varias veces, no me canso de repetirlo. mientras no veamos en la cárcel a los de arriba no tendremos gusto por ver a los de abajo en la misma prisión. No nos regocijará de ninguna manera la tragedia de aquellos que no pueden pagar por justicia. Al contrario, nos llenará de indignación la falacia brutal de tener en la cárcel a los chivos expiatorios y en París y en Madrid y en todos los sitios donde se puedan mostrar tener a los grandes criminales de este país. Odebrecht debe ser un punto de no inflexión. Señor fiscal general, si se le eligió para este cargo es para proteger los derechos de los mexicanos y para actualizar la justicia. Hágalo. No caiga en la bajeza de reconocer acuerdos binacionales que van en contra de la soberanía nacional y en contra del Estado de Derecho. Digámoslo con cero cobardía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!